Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, de nuevo tramo José PES4EVER, comentando ya amigos, ya sabéis, ya está disponible el DLC 6.0 de FIFA 23 para las consolas de All-Gen y Next-Gen, o sea, para Xbox 360, Xbox One, Xbox, perdón, PlayStation 4 y PlayStation 5, 3X y 3S, perdón, para las consolas, ya sabéis que sólo salió para la versión de PC y ahí tenemos chavales ya Ronaldo actualizado metido en el Al-Nazar, ya sabéis, fichaje más sonado de este mercado de invierno, bueno, todavía quedan bastantes fichajes, pero ya lo que es Aspor está actualizando las plantillas de los equipos del tema de los fichajes, también tenemos ya, si no me equivoco, la nueva cara de el delantero uruguayo, que voy a la Premier League, de Darwin Núñez, nos vamos para la Premier, ¿vale? En estas cosas, Aspor es el número uno, te van a actualizar, rostro y actualizar, sobre todo, fichaje ahí tenemos a Aspor ya metido en el Liverpool y aquí tenemos Darwin Núñez, brutal, por no decir otra palabra, de cómo luce el delantero Charrua, con todos sus tatuajes, ¿vale? Tanto brazo, cuello, como piernas, mira la pierna, estáis viendo el tatuaje, brutal. Así que amigos, ya está disponible el DLC 6.0, el gameplay, me vayas a preguntar, lo he estado probando en modo carrera que estaba jugando, y el gameplay todavía chirría muchas cosas, no sé si Aspor, seguramente en el siguiente Datapack va a ir mejorando, perdón, en el siguiente título, que se llamaría EA Sport Football Club, veremos a ver, porque como dije en el vídeo de ayer, los juegos de fútbol están en la mierda, literalmente, en el tema, uno por el contenido y por la calidad gráfica, y otro por el tema del gameplay, porque FIFA, si tuviera un gameplay digno, o sea, un gameplay que te reventara la cabeza, literal, no existiría solo un juego de fútbol, porque por tema de contenido, le sobra y le basta. ¿Qué más que me han actualizado en el tema del FIFA en el DLC 6.0? Ya le hablamos también de, porque me estáis preguntando el tema del balón Adidas nuevo, y por qué dije que iba a llegar en eFootball si esa licencia no la tiene, y si la tiene FIFA 23. Antes de nada, suscríbete al canal, reventa el like, seguimos, comenzamos. Y nada, amigos, que estamos en el nuevo balón del Mundial Femenino de Fútbol, ¿vale? Ahí lo pone, FIFA Women's World Cup, ¿vale? Como sabéis, llegará ese Mundial, esa licencia, llegará vía del EFE, ¿vale? Llegará a FIFA en las, creo si no me equivoco, en las próximas actualizaciones, cuando empiece el Mundial, ya sabéis que será el último Mundial que va a tener, tanto femenino como masculino, ha sido el de Qatar, que va a tener la compañía de Sport, ya sabéis que está desvinculado de la marca FIFA, de la FIFA, de la Federación Mundial del Fútbol, y ya veremos en los próximos años qué videojuego hace la serie, tanto del Mundial Femenino como del Mundial Masculino, veremos a ver. Chavales, mucho me estáis diciendo, sobre todo en el short que subimos ayer, con esta foto, pusimos próximamente en eFootball, próximamente en FIFA. En FIFA va a llegar, si o sí, porque este balón será el del Mundial Femenino, pero en eFootball también va a llegar este balón, y diréis, ¿cómo que va a llegar si no tenemos el Mundial? Chavales, este balón va a ser el mismo, cambiando un poquito los colores, pero el mismo, el Atheunium, el mismo que será para, si no me equivoco, la Jay Lee, ¿vale? y la Champions de Asia, ¿vale? La Jay Lee, tanto Primera y Segunda División, la tenemos licenciada en eFootball, y la Champions de Asia también la tenemos licenciada en eFootball, así que este balón sí o sí llegará, bueno, sí o sí, si quiere meterlo a Konami, pero que tiene la posibilidad, tiene la licencia, la tiene, para, en los próximos DLC, para eFootball 2023, veremos a ver, seguimos. Chavales, aquí viene alguna de las caras, gracias a nuestro amigo Nono Loco, ya sabéis, siempre apoyando a nuestro hermano Nono Loco en la comunidad de FIFA, y también es un pecero frustrado en el sentido de que está hasta los cojones, igual que nosotros, de lo que está pasando con la saga PES, y le da mucho chance a la saga de FIFA, porque le da bastante contenido, y la verdad que en los últimos años ha estado haciéndolo muy bien, por, en ese sentido. Así que nuestro amigo Nono Loco, de aquí un abrazo, dejar el link de su cuenta, siempre apoyando a la comunidad FIFA y también un poco con el ProEvolución. Bueno, chavales, aquí vemos caras de Babu, de Tamayasu, ¿vale? De los jugadores del Arsenal y de Darwin Núñez, ¿vale? Pues, como esto, han actualizado muchos, 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 muchos rostros y muchos fallos que tenían en el FIFA, ya sabéis que el título 6 ha ido aumentando bastante contenido, también los balones de invierno, también muchas cositas, ¿vale? También lo que hemos dicho, el tema, hablando del tema del Mundial Femenino. Ya sabéis, amigos, aquí lo estáis viendo, en Australia, en la Zeranda, 2023, FIFA Women World Cup. Esto llegará, sí o sí, para FIFA 23, ¿vale? Será el último Mundial Femenino, como hemos dicho, de momentos que sepamos. Y, chavales, llegarán todas las selecciones, todas las plantillas, balón, y veremos a ver qué pasa si, igual como el tema del FIFA Qatar 2022, que vino solo un estadio, veremos a ver, bueno, dos estadios, perdón, veremos a ver qué pasa con el tema del Mundial Femenino, cuántos estadios y cuántos rostros sí se portan mejor que el masculino. Lo dudo, ya sabéis que el fútbol femenino mueve mucho menos que el masculino, así que si el masculino trae dos estadios, no creo que el femenino traiga más de dos estadios. Pero bueno, ojalá, ojalá. Todo esto llegará próximamente a FIFA 23. Y bueno, chavales, no me quiero enrollar más. Hemos estado un poquito hablando de FIFA y el tema de eFútbol, como hemos dicho, el balón de la J. Lee, que estáis viendo que es el mismo balón que será el del Mundial Femenino, llegará, sí o sí, seguramente al eFútbol. Ojito que este año es el 30 aniversario de la J. Lee. Este año es el 30 aniversario de la J. Lee. Y, ojito, mañana traeremos un vídeo hablando de lo que debería de llegar en eFútbol 2024 y por qué Konami está tan callado, si puede ser una bomba, tanto por un lado como por otro, se la juega Konami. Así que yo creo y deseo que Konami esté preparando una bomba con eFútbol 2024 y nos vuelve la cabeza en el sentido gráfico, en el sentido del contenido. Ya mañana haremos el vídeo referente a eFútbol 2024, así que espero que todos les deis mucho me gusta y mucho cariño a ese vídeo para seguir trayendo la mejor información al canal. Bueno, chavales, no me quiero enredar más, así que espero que os haya gustado el vídeo del día de hoy. Bueno, hemos hablado un poquito de FIFA, un poquito de fútbol, y es lo que hay, cómo están los juegos de fútbol. Ahora, chavales, tenéis en mi canal, por cierto, el vídeo de Fútbol Manager. Suscríbete al canal, reventa la información en el próximo vídeo. Chao.